La limpieza de los espacios que manipulamos en el vehículo es muy importante para evitar la propagación del COVID-19. Durante la cuarentena es necesario tener cuidados especiales con los autos para que no se afecten sus sistemas ahora que su uso es mucho menor. Las medidas de restricción para evitar la propagación del COVID-19 ha cambiado la cotidianidad de nuestros desplazamientos. Actualmente los vehículos pueden ser utilizados una sola vez por semana, principalmente para comprar alimentos. Cuando lo haga, tanto al iniciar como al culminar su uso, no se olvide de desinfectar los aditamentos que manipulamos. Principalmente las manijas externas de la apertura de las puertas, los botones de abrir y cerrar los vidrios, el volante como les decía, las perillas del aire acondicionado y del radio. Todo esto debe ser desinfectado y tenemos que utilizar básicamente una solución de agua con jabón. También hay personas que han cumplido a rajatabla la disposición y no han movido sus automotores. La única recomendación a ellos es no dejar de encender el vehículo cada 48 horas. Durante 3, 5 minutos es suficiente para que la batería se recargue automáticamente con el sistema del alternador. En este caso no hace falta acelerarle. Las recomendaciones son emitidas por Pablo Zurita de GAC Motor Ecuador, quien además considera necesario para después del confinamiento la necesidad de filtros que purifiquen el interior de los vehículos. En el caso de esta empresa, mecanismos de este estilo ya han sido probados. Equivale a que dentro de la cabina los ocupantes estén con una mascarilla en su rostro con certificación N95. Eso es una de las mejoras innovadoras, tecnologías que se están utilizando dentro de nuestros autos. Cuidados fundamentales para ahora y también para el momento en que la circulación retorne a la normalidad. Alec, ya en los medios públicos. Y le gustaría decir...